Muy buenas noticias, Heldor. Y estamos. En... Dragón, queso, constructores 2. Vale, algo así. Eh, veamos. Eh, no, pilla esto. Pilla esto. Y quiero cocinar más, por favor. Por aquí, por aquí. Cocina. Y cocina. Vale, ¿tengo algo por aquí? No. Vale, la misión de este señor. Venga, no he podido hacer cosas fuera de cámara, por cierto. No me ha dado tiempo. Pero bueno. Los demás han sido... Han sido asaz amables informándome de la situación con la señorita Babs. ¿Cómo que no sabes quién soy? Soy Amancio, no te acuerdas. Acudí cuando tañiste esa campana. Hombre, no hemos hablado prácticamente. El golem de Cobre Mola Mil. Le doy las gracias porque haya venido sobre cuestiones femeniles. Estos zafíos animales no tienen ni menor idea. Pero yo sí estoy en sintonía con mi lado femenino. Sí, necesito ponerse las... ¿Pero qué os pasa? Unos aposentos privados donde cambiarse. De testosterón. Vale. Que le haga una casa, ¿no? A ver, una pizca de granada. Si no os voy a descolocar en la habitación una maceta y plantar un gladiolo rojo. Tengo semillas de gladiolo, creo. Abrevadero situado al noreste de aquí, cruzando el valle. Abrevadero al noreste. Cruzando el valle. Uy, hay un corazón ahí arriba. Bueno, creo que lo tengo. O sea, creo. Ahora estoy dudando. Oh. Mando en plano como tal. Esto... Esto pasaba en el uno. Oh. Vale. Cártel de señoras. Sí, sí, sí. Veamos. La maceta tendré que aprender a hacerla, ¿no? Creo que no lo sé. Ah, tocador. Puedes modificar tu aspecto en un tocador. Cualquier cambio que hagas es puramente estético y no afectará a las estadísticas de tu equipo. A ver. Oh. Vale. Hombre, pero esto ya lo tengo. En principio, eso lo tengo ya. Los gladiolos eran de ahí. Vale. No. Lo he metido aquí dentro. No quería meterlo. Sácalo. Vale. Así es como se veía en el uno. Pues digo que me sorprende un poco. Pero bueno. Vale. ¿Qué lo pongo aquí? Es que la verdad es que no hay mucho espacio aquí, ¿eh? Para cosas tan grandes. Vale. Todo esto aún cuenta. No. Me he equivocado. Bueno, espérate. ¿Esto cabe? No. No cabe. Encima vamos a tapar la entrada. Es que queda bastante horrible, ¿eh? A ver. Vamos a quitar esto. No sé muy bien dónde ponerlo, ¿eh? También os lo digo. Pero bueno. Probemos aquí a ver si queda más o menos bien. Vale. No. Ahí. A ver. Es feo como un culo. Pero bueno. Pared de adobe. No tengo suficiente, creo. Diría que no. Vale. Pero sí, me dijisteis eso. Que en la saga Dragon Quest hay como muchas bromas de este tipo. Yo ni idea, ¿eh? La verdad. Vale. Eh, eh, eh. Necesito más. Por aquí. Eh, bloques de adobe. Vale. Hasta piedra, pero tenemos de sobra. Bueno, tampoco de sobra, pero tenemos. Eh, una puerta. Por suerte, como me van poniendo lo que necesito. Un farolillo. Aceite no tengo mucho, ¿eh? Una cama. Eh, una mesa de piedra. Qué raro todo esto. Vale. Eh, un tocador. Y ojo, porque empiezo a tener un problema aquí de espacio. Que no me había dado cuenta. El tabulete se ha ido para adentro, pero bueno. Esto también puedo hacerlo. Madre mía, si tengo que hacer cosas. La maceta. Tengo que hacer un montón. Y el cartel. Bueno, era el cartel de señoras. Pero bueno, vale. Supongo que no sirve. ¿Más cosas? No. Madre mía, gracias. Esto de no tener cama para dormir es un problema, ¿eh? ¿Dónde va esto? La cama va aquí. A dormir. Ya está. Mira, arreglado. ¿Puedo dormir aquí? Pues duermo aquí. Vale. O sea, sí que hay que poner un montón de cosas. Madre mía. Vale. Veamos. Eh... Primero esto. Eh... Pam, 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 pam. Aquí. Dale. 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 Vale. Ahora aquí va... Joder, es que no tengo cosas. Espérate. El basalto fuera. Eh... Esto va fuera. Vamos a sacar varias cosas aún. Vale. Fuera y fuera. Vale. Esto va aquí. Qué chulo va a quedar. El tocador. ¿Dónde está el tocador? Aquí. Esto tenemos que probarlo, ¿eh? Para cambiar el aspecto. A ver cómo es. No, aquí no va esto. Vale. Es que esto es una mesa, no es un asiento, ¿no? Sí, es una mesa. Vale. Me falta el asiento. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está? Aquí. A ver. Que no sabía ya ni dónde estaba el botón. ¿Dónde está el asiento? Aquí. Vale. Ponemos el asiento por aquí. Cosas. El farolillo va aquí encima. Aquí va la maceta. Que tengo que poner un gladiolo de estos. Ya veremos. Exacto. Eh... Vale. El cartel. No puedo escribir aún porque esto no es una habitación como tal. Pero ahora lo veremos. Gladiolos, tío... Es que yo tengo... Claro, son semillas, ¿no? Me servirá. Ah, vale. Tengo que darle al cuadrado pero no sale... No me dejas. No me dejas. No me dejas. No quiere plantarlo. Vale. Ahora luego nos peleamos con eso. Eh... De momento, pon esto. Vale. Dormitorio privado. Quiero escribir aquí. Eh... Babs. Babs. Babs vive aquí. Completada. Pero... No he puesto gladiolo, ¿eh? Al menos de momento. Claro. No me la da por completa. Vale. Corazoncitos. Básicamente quiero pillar. Ah. Tengo que plantarlo ahí pero no me dejas, tío. ¿Cómo que no puedo colocarlo, tío? Entonces, si no me dejas tendré que pillarlo con los guantes y traérmelo. Va a ser todo un viaje, ¿eh? Espero haber dejado algún gladiolo de esos vivos. Porque me conozco. Y capaz que no. Capaz que los haya roto todos. Para pillar semillas. La carne nos viene bien siempre, ¿eh? Así que... Ya sabemos lo que toca. Que por cierto, necesito pillar zumitos de estos. Eh... De estos también necesito. De estos de cactus. Así que tendré que ir pelando cactus también. Bueno, un mal que tenemos un montón de estamina, tío. Es que igual tenemos, no sé, un 30% más. Algo así. Entre los dos trocitos de barra. Está súper bien. Ah, vale. No está muy lejos, ¿no? Vale. Vale. Así, ¿no? Espero que sea esto. Porque plantarlo no me deja plantarlo. Así que... Vamos a ponerlo así a ver si funciona. Y ya tenemos la habitación de... Pero sí, por ejemplo, en la isla tenemos que hacer habitaciones para todo el mundo, ¿eh? Manda narices. Al menos para los que no son genéricos, en principio. No sé si para los que son genéricos. Estos que te encuentras en las islas random. Habrá que hacer también. Espero que no. Porque si no, madre de Dios. No acabo, ¿eh? Vale. Entonces... Quiero ponerlo aquí. ¡Ole! Maceta con flor. Dormitorio coqueto pequeño. ¿Por qué no me la das por completa? ¿Por qué no me la das por... Vale. Muchos corazones ahora de golpe. No entiendo muy bien por qué. Si me los habían dado hace un momento. Pero bueno, da igual. Ojera. Quería probar esto. Amigo. Cabello. ¡Ah! Mira, 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 mira. Vale. Piel. A ver, es que sea el color que sea es más feo que un piel. Todo se ha dicho. Y... Y no sé. Estos... No, más blanco aún. Estos. Me esperaba un color de pelo más amarillo todavía, ¿eh? Quería ser en plan Super Saiyan. Pero no parece. Me lo puedo poner negro. Amigo, aquí puedo cambiar yo las cosas. Ah, por si quiero un aspecto hubo otro. ¿Qué me estás contando? Hombre, de momento es que me gusta bastante la armadura esta que llevo, ¿eh? Ah, esto es lo que me dieron. Estas cosas. El lazo y las gafas. Amigo, que se he cambiado aquí. Vale. Don... Oh, Dios, sí. ¡Sí! Let's go. Sí, hombre. Me parece perfecto. Me parece estupendo. Mira esto. Estoy estupendo. Eh, vale. ¿Por qué no me la das por completa la misión? Y no me pongo el bañador. Bueno, el... El calzoncillo eso, la toalla, lo que sea. Pues, mira. Porque me parece que queda demasiado feo. Si no... A ver, jefe. ¿Qué falta? Allá es unos cuantos y sigues el baño en dirección al este. Recoge uno con los guantes y depósitalo en una maceta. Cartel de señora. Es que no lo tengo. Vamos que te equivocas colocando un plano. ¿Te voy a revolucionar una habitación idéntica? Todos los planos en ese libro que portas. Sí, pero no sé muy bien cómo sacarlos, ¿eh? Realmente. Pues es como que me falta... Me falta... Que el cartel no va ahí, tío. Me estás de coña. Tan simple como eso. Yo pensaba que necesitaba un cartel de señora. Vale. Ya veo que, ¿no? ¡Ole! ¿A qué mola mi atuendo? Mola que flipas, ¿eh? Dormitorio coqueto pequeño, bla, bla, bla. Vale. A ver, jefe. No, no, los aposentos de las dos se han quedado espléndidos. Esto es lo que vas a ir buscando. Como me he hecho ilusiones para nada, no te lo perdonaré jamás. Este cuarto es para mí. Me dio la de pelo para ponerme el nuevo traje conejil. Pero te lo dije. Vale, vale. Esperad un segundo, que voy a cambiarme. En serio. Eh, Malroz. ¿Qué pasa? ¿Pas qué va ahí dentro? ¿Cómo es esto? Poder relocarte en emoción, tanta expectación. Reunidos todos, tengo algo importante que desvelar. Declaro mi renuncia como miembro de los hijos de Argon. Ah, amigo. Seré desastre y confeccionado de síndrome de más elegantes para todos los conocidos y bailarinas de estas tierras. No te han comido lo que hagas con tu vida y menos cuando hay consejos más importantes que atender. ¿En serio, tío? Es una broma. ¿En serio? Madre de Dios. ¡Venga! Nada más, nada más que esto es algo tan hermoso. Ay, Dios. Se acabó de destruir, los chavales de Argon se pueden ir a la porra. A partir de ahora seremos constructores. Estupendo. Eh, sí, supongo. Este señor ha caído. Que ha muerto. Pero bueno. De verdad. Es que... Madre de Dios. Y todos los dragukes tienen estas cosas, ¿en serio? ¡Hi! ¿Has parecido el más guapo del mundo? Es el famoso dragón de gil, ¿eh? Sin duda ahora parece más agresiva. Tal vez sea por eso los dos buenos que le han salido. ¿Qué dices? Seré la mejor bailarina que ha visto esta isla, bla, bla, bla. Dispara la moral. Estupendo. Yo de verdad, ¿eh? Yo de verdad que a veces no puedo con este juego. Yo voy a detectar muchos, muchos monstruos. ¡Ojo! Viene combate. Joder, ahora sí me viene la cuenta, ¿en serio? Vale. El problema es que no tengo muchas hierbas de estas. Tengo dos solo, tío. Hace las de todos modos. Por si acaso. ¡Muy bien! Espérate. Pues avecina combate. Pilla esto. Pilla esto. Tendré que pillar más setas a este ritmo. Ya lo estoy viendo. Y pilla eso. Vale. Muy bien. Bueno, ya he quedado cara de... Cara de chapa. Tenía razón. Cara de chapa. Me gusta mucho. Todo eso se hace con ejército de monstruos. No sé si van a por la taberna o por Geodoro. Pero una cosa está clara. Todo esto tiene un tufa a los hijos de Arton. ¿Vendrán por allá? Es lo que no sé. Si no sabes luchar, más vale que le des una espada o algo. Necesitaremos toda la ayuda posible. Eh... No, no estamos preparados para nada. Nadie tiene armas. A ver. No. Eh... No. Aquí. Vale. De cobre puedo hacer. Pero que sea, cuatro. Tenemos cobre de sobra, vamos. Vale. Y ahora las vamos repartiendo. Porque creo que tengo una también por ahí. Voy a hacer veintiuno como máximo. Pero no quiero hacer tantas, tío. No sé, quince. Que son cinco lingotes por cada uno, ¿no? Madre mía. Setenta y cinco, tú. Vale. Y aquí vamos a poner hierro. De nuevo. Catorce son muchas. Con diez. Vale. Veamos. Espadas. Saca. Me la he equipado. Sacar. Vale. De todos modos, esta es la más potente que tengo. O sea, no pasa nada por haberme la sacado. Tú no. Tú sí. Pilla. Tú no. Tú sí. Son los que están así con el ánimo, ¿no? Esto supongo que nada. No. Este sí. Jefe. Pilla. Tú no quieres. No. Cara de lata. O algo así te habían dicho. Vale. Pues espadas de cobre. No tenemos nada mejor en principio. Ostras, he gastado casi todas. Vale. Muy bien. Pues veamos qué pasa. Cara de chapa. Me hace mucha gracia ver cara de chapa. Vale. Sí. Estamos preparados. Que pase lo que tenga que pasar. Estar también. Ah, muy bien. Pero a nuestro lado, estos motos no tendrán ninguna posibilidad. Vale. Pero ¿por dónde vienen? Por allá, ¿no? Tiene que ser por allá porque nos han encarado para allá. Míralos, míralos. Sube. ¡Ah! Esto, los grandes rompen. Vale. 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 Los grandes son el problema. Ojo, el golem. Está pegando opciones, ¿eh? Muérete, por Dios. Vale. Y tú ya estás fuera. ¿Vienen más? Sí. Me había mirado, ¿sabes? Dale, 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 dale. ¡Eh, eh! ¡Que basta me pelea! No te he dado espada. Me cago en... Ni lo había pensado. Pensaba que era como el otro pavo. Que no peleaba. Vale. Pues tengo que darle espada, ¿eh? Tengo que acordarme ahora de... ¡Joder! Madre, ¿cómo me están poniendo? Come. Cura. Y cura. Vale. Eh, dale. Me ha salido la de aviso. ¡Madre! Pero y ese ataque. ¡Qué maravilla! Estos bichos son como Herminio José. Vale. Espérate. ¿Por qué? Voy a... No. ¡Hoy va! Me he equivocado. Me he equivocado muy fuerte, además. Eh, ¿dónde está la cura, tío? Que le... Ah, no. Que le da a ordenar sin querer. Vale. No quería poner una bomba, ¿eh? Me he equivocado. Bueno. Vamos. Estoy dando al grandote. Pero, madre mía, si tiene vida. Aléjate. Vale. Vamos, vamos, vamos. Tienes demasiada vida. Madre de Dios. ¿Dónde vas? Ostras, este nos puede romper un montón de cosas, ¿eh? Como haga ese ataque hacia el... Hacia el poblado. Madre. Vale, hemos subido nivel, pero ¿cómo nos han dejado? Pues menos mal que está la muralla. Fíjate. Si no, la batalla habría sido ahí dentro. Nivel 15. Vida máxima aumentada. Mira cómo molo, tío. Tú mira cómo molo. Bien. Espada ancha de hierro. Diez más de ataque. Me gusta. Vamos a hacerla sí o sí. Vale, tengo que darle arma a Bats, ¿eh? Vale. ¿Has visto los símbolos de sus atuendos y escudos? No cabe duda que esos monstruos se pertenecen a los hijos de Argon. Y aquí en Sino, desde que empezamos a construir, solo era cuestión de tiempo que llegan a parar en los pies. Imagino que esto es solo el principio. Yo recordad. Recordad quién transformar en piedra. Metal en piedra. ¿Quién convertirme en golem de piedra? Ser la vidente del inframundo. Medusa loca. Ella controla la isla. Me recuerda al malandrín inteligente que derrotamos en Aradia. Pues habrá que eliminarla a ella también. Medusa loca peligrosa. Convertirme en piedra. Quitarme poder. Querer recuperar poder, pero necesitar oro. Sí, ya, ya. Eso ya lo sabemos. No os lo vais a creer. ¿Qué pasa? Un par de colores yo ya estábamos cavando por este boquete cuando hemos rascado un metal que no habíamos visto en la vida. Dámelo para que lo examine. Vaya, si es un trozo de plata pura. Convertirme en golem de plata. Recuperar poder. Vale. Vamos a hacerlo. Primero lo convertimos en golem de plata y después lo haremos de oro. Y nos hagamos con toda la plata que podamos. Vale. Antes que nos pongamos con eso hay un currero importante que hacer. Esa sociedad que no te ha dejado la ciudad que da pena. No. Solo ha roto un poquito el muro. No ha roto nada. No sé qué están reconstruyendo porque no hay nada roto. Pero vale. La base recupera a su esplendor. No sé. Ya estaba. O sea. Oh, no. Parece que un abominable constructor se interpone en nuestro camino. ¿Qué piensas de él? Va. Peores cosas. Me han sacado las uñas de los pies. Me he sacado de las uñas de los pies. Qué asco. No debemos molestar al cliente con semejantes minuncias. Coincido. Ya es hora de alinquilarlos. Aguardaremos hasta que hayan convertido esa tartalada aldea en una próspera ciudad. Y entonces habrá más cosas para destruir. Algo seguro que lo aprobaría. Pero no podemos dejar impune esta alergia. ¿Qué tal si mandamos a las tropas de vez en cuando para que no darle tregua a esa escoria? Excelente. Diviértete jugando con tus bloquetitos, constructor. Pues no será por mucho tiempo. Ojo, ¿eh? Qué malas gentes. ¿Qué pasa? Ah, el recuento ahora. Sí. Vale. 76 de carbón. 28 de hierro. 22 de cobre. O sea, que al tío este no lo hacemos de hierro. Yo pensaba que sí, que lo haríamos de hierro. Vale, un momento. Babs, ¿dónde estás? ¿Dónde está Babs? Aquí. Que yo no sabía que peleabas. Vale. No, aquí no es. Veamos, la espada. ¿Puedo? Ostras, que sí puedo. Sin miedo. Una para mí y luego voy a repartir por ahí. Vale. Eh, perdona. Sé que te acabo de dar una espada diferente, pero ahí tienes. Vale. Eh, equípate esta. Veamos. ¿Tú puedes? Sí. Bien, bien, bien. Más ataque. Eso es bueno. Eh, tú también podías, ¿no? Sí. ¿Tú, caca? ¿Tú, caca? La verdad es que no sé quién más podía. A ver, estoy un poco perdido. Ese señor que se va corriendo, creo que no. Vale, un momento. Voy a ir a dormir ahora, yo creo. Sí, porque si no se va a hacer... Sí, yo creo que va a ser lo mejor. Por aquí es que todos ya tienen, tío. Este tiene espada de hierro, este también, esta también. ¿Quién más peleaba? Yo creía que peleaba alguien más. Supongo que eso lo veré mejor cuando se acerque el combate, ¿no? Vale, vamos a descansar aquí. Sí, descansemos primero. Y empezamos las misiones del golem, que salió de la plata. Mira, me imagino. O despertamos todos aquí, tú. Vale. Pues me falta por entregar, ¿eh? Lo que pasa es que no sé muy bien dónde están y nada de eso. Pero me falta por entregar, seguro. Vale. Recoge por aquí. Veamos. 14, de nuevo. 10. A ver, vamos sobrados ahora mismo, ¿eh? Pero bueno. No. Recoge. Y aquí, pues lo mismo. Pero de cobre. 13, pues... 10. Ahí estamos. Vale. Y el resto, pues para adentro. 140 y algo de carbón, tú. Bien. Pues hala. Veamos. Ostras, viene todo el mundo, tú. ¿Qué más tiene espada de cobre, tío? Es que no hay nadie más, ¿no? No. De oro, pero no haber oro, solo plata. Pues si buscar plata es el golem de plata. Luego buscar oro. Te doyamos con mucho gusto, ceodoro. ¿Cuánta plata necesitas? 3.000. Madre. Madre. 2.999 más. Encontraremos toda la parte necesitas, no te preocupes. Yo me encargo de que los mineros escamen lo que van a faltar. No vas a decir lo que hacer, Lu. No entiendes el esfuerzo mental de trabajar bajo tierra todo el día. Hace falta algo más que un monstruo dorado para aguantar. Y si hubiera una taberna, os costaría menos... Pero si ya hay. Y mejor que el lingotazo de cobra. Habría una barra al fondo, una tarima para bailar, de todo, chavales. Ponemos una piscina bien limpia. ¡Ay, Dios! Oye, que no caben tantas cosas aquí, eh. Venga, una piscina, claro que sí. Así yo escabo lo que sea, bla, bla, bla. ¿Qué dices, Verdo? Llaman los motos y hacemos un sitio donde sea. Esas rocas de allí no sirven para nada. Rompámoslas para hacer un hueco para el... Ah. ¿En serio? Esas de ahí. O sea, vamos a ampliar la aldea. No sabía que se podía hacer eso. Hostia, sí que lo han roto, sí. Me hubiera dicho que quitando unas piedras estaría todo tan distinto. Hay sitio de sobra para el garito. Un plano. Vale. Pero va afuera, eh. Pues tendré que hacer una puerta o algo. Bueno, podemos salir por ahí. Vale. ¡Madre! Este va a ser el gigaproyecto de este mapa. Mira esto. Plano de lingotazo de plata. Vale, cada vez va a ser uno, ¿no? Por lo que veo. Bloques de hierro, ocho, doscientos mil. Bloques plateados. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué barbaridad! Y lo de en medio será agua, imagino. Mira cuánta cosa, tío. Pero estamos locos. La gente va a flipar con el lingotazo de plata. Y luego habrá un lingotazo de oro, imagino. ¿Quieres escucharlo? Vale. Consigo el lingotazo de plata. Vale. La primera competición, no más. Encontrarás más plata y oro del que puedas imaginar. No bailaría bailando... Vale, vale. La rumba de Moiranda. La danza tradicional de la isla. Si los mirados pudieran alegrar la vista con un baile... Vale, vale. Eso es uno pesado. Yo me encargo. Si quedo de esos paladitos de la isla, no me importaría hacerlo. Sería una pena no usarlo. Además, siempre quise ser bailarina. Siempre amable, siempre ayudar, bla, bla, bla. Ahora no he dicho que vaya a hacerlo ahora. Eso lo está diciendo Geodoro, que está allá. En cuenca. Madre mía. ¿Tú sabes lo que tengo que hacer aquí? Es una locura. ¿Y de que la mía está funcionando o solo les interesa mirar a las chicas? No lo sé, Malrod. No lo entiendo yo tampoco. Vale. Uf, ¿tú sabes lo que tenemos que hacer aquí? Madre de Dios. Una beta. Luego lleva a los muchachos para que se pongan manos a la obra y traemos unos trozos para valorar la calidad. Con cinco serán suficientes. Doce, no vemos más plata por aquí. Adelante escondida detrás de alguna roquina dura que no podemos romper. ¿Cómo? Vale. O sea, va a ser complicado esto. Ya verás, ya. ¿Qué pasa? Problema con roca dura y yo voy a dudar. Quedo a subir a mis hombros y llevarme a roca y yo golpearla. Vayamos a aquel sitio. Nuestro amigo nos mostrará dónde encontró la plata. Vale. Y ahora la agenda de caballito. Los demás iremos a pie. Pulsa R1 para subirte a hombros de geodoro. Después de triángulo para un puñetazo. Eh, dale. Suena musicote y todo. Madre. Esto voy a tener que usarlo en combate. Vale. Seguro que voy a tener que usarlo en combate. ¡Hala! La que he liado aquí. Bueno, ahora luego la arreglaré. Bueno, no, espérate. Espérate ahí, anda. Me quiero arreglar esto, tío. Soy la que hemos liado aquí. A ver. Tú aquí. ¡No! Déjame en paz. No quiero hablar. Que bastante que lo estoy rompiendo todo sin querer. Vale. Bueno, al menos ahora irá en línea recta, eso sí. Eh, veamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están las vías? Eh, eh, eh. ¿Dónde están las vías? Aquí. Vale. Esto es recto y ya está, ¿no? Sí. ¿Cómo molaría que os apartaréis? Sería un detallazo. Bien. Eh, vale. Vámonos. Es que suena musicote. O sea, suena... Ah, no. No, no, no. Que me he equivocado. Vale. Por ahí hemos ido. Por ahí no hemos ido. Espera, que voy, eh. Ah, sí. Hemos ido. Sí, sí, sí. Por ahí está el mapa. Lo he descubierto. Hello. Vale. Súper extraño esto, eh. Pero sí, esto vamos a usarlo. Segurísimo. Aquí es donde he encontrado la plata. Si hay más en esta mina, mejor cuella que está detrás de la pared. ¿Y eso no se puede romper con el martillo nuevo? Bueno, hacemos, joder. Esto más que destroza. Vale. Vale. Rocas duras, no reírse ya. Yo todavía débil, pero no deberé descansar todavía. A ver más rocas, quizá. Vale. Nada mal, eh. Como he dicho, este mete unos opciones. Por eso digo que no me extrañaría que tenga que usarlo esto en combate. Seguro que tenemos que usarlo, tío. O con el boss, a lo mejor, o algo así. Con la vidente aquella. Segurísimo. Vale. ¡Pam! ¿Qué más? No puede moverme, no queda de energía. Vale. Vamos a decir, joder, has hecho trita de esos muros y no te... Vale. Vale, y por ahí sigue, eh, la mina. Me estiramos a fondo a este sitio. Vale. Anda, que no mola mi calavera. Mi calabaza. ¿Qué puede ser? Anda, qué pedazo de construcción hay, eh. Estas cadenas están grandes para descender. Sí. No haya estado nada, ni siquiera los míos da miedo. Sí, vale. Tú tienes miedo. O vale. Tenemos que bajar por aquí, eh. Pero relax. Que quiero mirar a ver qué hay por aquí. Por aquí hay una habitación. ¿No hay nada? ¿Un cofre? No. Qué raro, eh. No sé yo si me convence esto. Por aquí abajo. Vale, hay hongos de estos. Estos son distintos, cierto. Pero es que ahí abajo voy a ir ahora, en principio. Algo de agua, tal. Vale. Vámonos. Malrot se tira de un salto. Bueno, todo el mundo se tira de un salto. Bien. Mira este sitio. Es una cueva cavernosa. ¿Crees que puede haber plata y oro en los túneles? Es posible, me gustaría descubrirlo, pero me quedé bloqueado. Vale, que tiene miedo. Un momento. Mira esto. La de una estupenda naveglobo aquí abajo. Sí. ¿Qué pasa? Hay uno bien guapina allá. Voy a echar un vistazo. Vale. Hay más setas, eh. No solo está esta. Que estas estaban, como digo, en el uno. Pero estas azules, ¿no? Champi azul. Vale. Y biletus. Ese sí. Ese creo que se podía cocinar. Planta antidótica. Ah, amigo. Para el veneno. Chachi. No sé. Aún hemos encontrado aquí una fuente de comida bastante guay. Ya verás. Ajá. Briña. Vale. Estas cosas no sirven. Yo qué sé. Vamos a ir pillando. Eso. Estuve pillando. Vale. Y estas vías tendremos que repararlas, imagino. Dale aquí, dale aquí. No quiero quitarlos todos, eh. Ya, Malroz. Ya. No te emociones. No quiero quitarlos todos porque capaz que me hagan traer una con los guantes. No sé muy bien cómo. Pero bueno. Ya se verá. Vale. Vámonos por ahí. ¿Qué pasa, jefe? ¿Has encontrado algo? ¿Qué? Hay una seta con patas ahí. Ese bicho no lo conozco. No sabía nada en esta oscuridad. Ya siento los brazos. Pero habrá plata cerca. Solo tenemos que encenderlas. Bueno, vale. ¿Y cómo las encendemos? Si me salta un monstruo me da un infarto. Vale, vale. Sí que hay, pero no tenemos nada para encenderlo. Ah, antorchas. Sin más. No lanzaré hasta que este lugar brille. Vale. Dale luego pulsa X cerca de una fuente de luz. Vale. Un momento. Vale. Veamos. Antorchas. Aquí no están. Siempre me cuesta un montón ver las cosas. Bien. Bien, pero ojo. Porque estas setas no sé lo que hacen. Ah, mira, me dan setas normales de estas. Malroz. Malroz. Molestas bastante. Encender. Vale. Ojo, porque esto seguro que envenena. De momento lo estamos matando. Antes. Está envenenado. Ahí está. Pues si me han dado lo de las plantas estas antidóticas para quitar el veneno. Es porque esto se envenena. Ya estoy envenenado, así que da un poco igual. Vale. Ahí. Que digo, copón que no llevo. Bien. Tengo la espada de hierro. Que oye, quito más. No quito tanto como Malroz aún. Pues Malroz quita 40 y algo. Yo quito 40 exactos. Encender. Bien. Más setas por aquí. No veas, eh. Las setas. No. Encender. Bien. ¿Había setas? Pensaba que eran setas. Madre mía. Yo ya veo monstruos donde no los hay. Bien. Y queda el tonto este. Vamos a tumbarlo. Ostras, espérate. Vale. Vale. Ostión que me he llevado. No. Es que no me puedo ni mover. Ostras, Malroz. Que vaya, vaya. Putiasos metes tú. Vale. Vámonos. Ay. Que me he equivocado. ¿Qué es aquí? ¿Dónde? Aquí. Encender. ¿Helda? ¿Helda? ¿Qué vas a ver tú? A ver si te has iluminado como es de vídeo. Me salvaste la vida. Tú no brillas más que el sol. Ya podemos trabajar tranquilines. Se puede que no tenemos plata que buscamos. Junko pidió cinco trozos. Vale, vale, vale. Ojito porque ahí al fondo tiene que haber plata. Tiene que haber plata. Sí. Tiene que haberla y no sé dónde. Otro naveglobo hay ahí, eh. Me da la nariz que es el típico sitio donde puede haber monstruos de los hijos de Argon. Joder, que sí hay. Vale. Vale. Vale, pam, pam, pam. Vale. Vale. Me los tanqueo. No pasa nada. Bueno, no pasa nada. A ver. Sí que pasa, eh. Pasa que no tengo comida, básicamente. O no tengo curas, mejor dicho. Entonces tengo que usar comida de esta para curarme. Pam, 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 pam. Venga, que le queda nada. Se ha caído solo. Ole. Ole. Vale. No veo plata. O no me parece verla. Otra vez la monstruos es al hospital. A los hogares de Argon le sobra el tiempo. ¿Por qué iba si no a merodear por estos túneles y romper todo? Espera, ¿qué es eso? Ah, ahí al fondo estaba. Vale. Joder, no lo había visto. No sé qué opinas tú, pero me parece un brillo plateado. Vale, espérate, eh. Pepe. Dale aquí. Que quiero un teleport. Bien. Pues probemos, ¿no? Eh. Eh, eh, eh. ¿Qué es esto? Ah. Bueno. Me lo dan para que lo reviente aquí. A lo mejor sí, eh. Vale. Pam. A ver, ya podéis correr. Amigo, que esto no rompe la plata. Ostras. Vale. Bien, plata. La plata era bastante rara en el uno, creo. Creo recordar que sí. Vale, una nueva receta. ¿De qué? Ah, el lingote, imagino, ¿no? Claro. Yo ya pensaba que iba a ser un arma o algo. Me temo que no. Cuando hayamos recogido suficiente debemos llevársela al viejo Yunco. Esos arruinos nos encargarán del resto. Vale. Tampoco te flipes, porque a mí me gustaría llevarme bastante más. No cinco trozos pelados. Esta vez toda la plata que necesitamos, así que vayamos a ver a Yunco. Sí, sí, sí. Vale, y ahora vienen ellos, ¿no? Vale. Vale. Por eso, en el informe diario sumaremos la plata. Vale. Tres mil trocines. Si queremos estar en tanto, los niños deben estar bien motivados. Sí, tenemos que construir el restaurante este de plata o lo que sea. Con piscina, tío. No, pero es otro naveglobo. No, ya le he dado ya. Espérate, porque yo quiero esto. No me sirve tampoco, ¿eh? Joder. No veas, tú. Vale. Vale. Diez al menos. Bien. A la superficie que nos vamos. ¡No! Que me he caudado. A la superficie que nos vamos. Vale. ¡Casi! Ostras, pero es que aquello es muy... Y encima necesito no sé cuántos bloques de plata. Bloques de hierro. Pues bueno, tengo bastante hierro, pero bloques de plata... Poca broma, ¿eh? Vale. Eh, los he encontrado, sí. Cuando me he encontrado los muchachos, la beta está en lo más profundo de la mina. Esos túneles llevan abandonados la tira de años. Se escavan mucho antes de que nuestros abuelos pensaran si quieran tener hijos. Nadie sabe lo que hay ahí. Se mueve en el gran templo de los hijos de Argon. Está en las profundidades de las cuevas. La leyenda habla de los monstruos terribles, edificios extraños y tesoros. Ahora que hemos encontrado la plata en los túneles, el asunto del oro y los tesoros no parece tan disparatado. Oye, además tienes plata con la que trabajar. Ya, pero no me vas a... ¿No ibas a examinarlo? Vale, parece que no. Vale, puedo hacer algo con la plata. A ver, dame esto. Para empezar. Y el resto... Iba a cancelarlo, pero es que queda justo... Ahí está. Vale, esto sí, cáncela. Bien. Y aquí vamos a meter la plata. Bueno, 15 lingotes no está mal. Va a tardar lo suyo, imagino. Pero bueno. Eh... 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 Con quien te... Yo tenía que hablar con un señor... Ah, vale, que está cagando. Hola, señor. Es que las mineras que han encontrado una mina abandonada, ¿no? Y todo el mensaje de oro. Esos mineros van a tardar la vida en conseguir la plata que hace falta. Deberían darse más vida. La verdad es el lingotazo de plata. Ya, bueno. Poco a poco. Con 5 mostradores conectables, con 4 taburetes debajo... Y una coctelera. Y una jarra de agua encima, ¿vale? Pácil, pongo unos bloques... De bloque plateado. ¿Qué tal? ¿Y tal? ¿Sí? Solo te pido una barra de cócteles y una jarra de agua. Claro. Solo. Solo. Claro. ¿Sabes lo chungo que es esto? A ver. Eh... ¿Qué quieres? A ver. Esto quieres poner. Mostrador conectable. No veas, eh. A ver. ¿Por qué hay tanta gente poniendo corazones aquí? No lo entiendo. Vale. A ver. Mostradores de esos. Veamos. Eh... Es que voy a gastar. Vale. Son menos de 20. 15. Qué dolor, eh. Es que gasto muchísimo, tío. Bien. Esto por un lado. Vale. A ver, pues ya lo tengo. Otra cosa es que... Que lo vaya a poner ya. Pero bueno, tenerlo, pues ya lo tenemos. Esto no pasa nada porque es madera. Ya ves tú. Vale. Eh... Dos. Vamos a ir poniendo cosas, supongo. Eh... La barra en principio no tengo que ponerla. Esto son 8. Uf. 16 de piedra, tío. Voy a tener que ir pillando piedra por ahí, eh. 7. Vale. Sin problema. Tenemos infinito, así que no pasa nada. No han salido nuevas islas. Supongo que saldrán cuando acabemos esta. Vale. Eh... Mosto morado necesito. Vale. Coctelera 1. Eso seguro. Vamos a hacer mostos. Anda. Porque es que no tengo. Eh... Eh... Aquí. Pam. 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 Vale. Cocina. Cocina. Y cocina. Bien. Ahora. Ojo. Vale. ¿Plata? ¿Se te ocurre algo? No. Yo que sé. A lo mejor se le ocurría. Ya he visto que no. Eh... De estos dos. Vale. Voy a hacer la tetera esa rara. Esta. Jarra de agua, mejor dicho. Bueno. Vamos a ver si he entendido. ¿A qué sí? Eh... Vale. De esto, uno. Yo que sé. Mientras esté ahí dentro, pues da un poco igual, ¿no? El inventario no es infinito, pero tenemos un montón. Buah. Ni de coña. Y tengo que hacer, ¿eh? Vale. Vamos a por el mosto, por favor. Eh... Dame. A pesar que me había dado los tres a la vez. No sé por qué. Dame. Y... Dame. Bien. Hagamos esto y vamos a poner lo que podamos. Porque tampoco... No es que podamos mucho más. Veamos. Eh... Esto. Por supuesto. Y ahora... Estos bloques de plata, tío. Como máximo puedo hacer esto. Es que necesito muchísimo, tío. Vale. Ahora van a ponerse ahí a... A decir las cosillas. Es que son muchos, tío. Vale. Me vas a dar plata, me imagino. Vale. Vale. Helllock. 76 de cabrón. 28 de hígado. 22 de cobre. Y 10 de plata. Solo 10. Y geodor 90. Te faltan un montón. 2.909. Madre. Falta una barbaridad. Vale. Pues un momento. Eh... No. No. ¿Será posible? A ver. Eh... Esto para adentro. Esto para adentro. No lo quiero para nada aquí. La cierre tampoco. Vale. Organiza. Saquemos. Vale. Y vale. Ahora. Para adentro, para adentro y para adentro. Organiza. Ahí está. Vale. Veamos. Vamos a hacer la plata que podamos. Que son 3. Bueno. No está mal. Supongo. Y esto está todo el hierro hecho. Bien. Ahora. Eh... ¿Qué hace esto aquí? Bueno. Aquí fuera, quería decir. Mostrador. Bueno, es que espérate. Es que son bloques plateados lo que necesito para poner en el suelo. Puchín, chin, 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 por un chin, puchín. Ah, vale. ¿Lo tengo encima? No lo tengo encima. ¿Dónde está? Aquí. Bien. No sé ni dónde va, eh. A ver. Un, dos, tres. Aquí empieza. Sí. Vale. Y va. Hasta casi el final, ¿no? Vale. Hasta el final. Bien. Más. Es que lo veo... Vale. ¿Desde aquí? No. Me falta uno aquí. Es que los bloques de ahí al lado son otros. Son de hierro. Entonces, bueno. A ver. Un momento. Vale. ¿Pero en el primero va? No. En el primero no. En el segundo. Yo no entiendo nada de lo que estoy haciendo, te lo juro. Vale. Así es. Bien. Vale. Ahora aquí lo tenemos. Es que esto es un follón, eh. Podría acercarlo. Que no lo he acercado. Vale. Entonces. Aquí van. Estos, ¿no? No. Taburetes. Sí. Va. Una. No va a ir. ¿Cómo que no va a ir? Ah, no. A ver. Vale. Aquí. Son cuatro, eh. Bien. Eh... Es un lío, chaval. Eh... Saca. Vale. Es desde ahí y luego uno para arriba. Pam. 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 Bien. Ahora, la tetera está rara. Bueno, espérate. La cóctelera, ¿dónde va, tío? Aquí. Barra de cócteles. Pero me falta la... La... La jarra de agua. Que le llamo tetera, por algún motivo. Que va... Aquí. Vale. Madre de Dios. Es un... Es un follón que flipas, eh. O sea, es otro nivel esto. Bien. Eh... Sigamos con los bloques plateados, supongo. Vale. Es aquí. Pam. 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 Te dame un segundo. Vale. Bien. Eh... Vale, curral, te has pegado. Ojeda con unos monstruos morados y un chapuzón. Los chavales esperan serían frescos. La ciudad no deja de hablar de los túneles tan profundos y oscuros que habéis abierto. Me ha recordado una leyenda de Moiganda. Un culebrón muy triste sobre un amor no correspondido. Te lo cuento si quieres, eh. Sí, venga. Pues allá vamos. Era una vez una tía con un pelazo y unos ritos muy bonitos que vino a Moiganda. La muchacha se enamoró hasta las trancas de un chaval más guapo de toda la isla. Pero este tío era el soltero de oro de la ciudad. ¿Lo pillas? No. No. El amor de la doncella se convirtió en celos. Y luego no, tío. Una noche la tía se volvió loca y se hizo una coleta con su pelazo suave para estrangular al pobre y desgraciado mientras dormía. Luego huyó a la mina y no se le volvió a ver el pelo. Esa será la vidente, seguro. Seguro. Seguro que es la vidente. Tengo cero dudas, eh. Vale. Pues dame un segundo. Vale, bloques de hierro, ¿qué? Me faltan dos bloques de plata aquí. Me cago en... Pero estos sí que puedo ponerlos. Vale, ¿y hasta dónde llega el hierro? Llega por aquí. Sí. A ver. Sí. Aquí ya no. Vale. Pues todo esto tengo que rellenarlo de hierro. Ahí. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam. Vamos. Pam, pam, pam. Vale. Tengo todo el hierro de aquí. Y ahora creo que es aquí, ¿no? A ver, un momento. Sí. ¿Sí? No, aquí, copón. Vale. Sí. Y es hasta... Hasta la fila de tres. Aquí. Madre mía, tú. Es que las construcciones estas... Porque el árbol aún me ayudaban. Pero aquí no me ayudan, eh. Es gigante esto. Vale. Pam, pam. Ahora. Por arriba. Me gustaría hacer esto antes de acabar. Vale. Ahora. Casa. Ahora son dos, básicamente. Pam. Y pam. Me gustaría poder moverlo más, pero bueno. A ver, es una fila larga, eh. No sé hasta dónde. Oye. ¿Tan largo es esto? Si está sonando es porque sí. Ah, sí, sí, sí. Es hasta el final. Vaya. Vale. Vale, hombre. Al menos vamos avanzando, aunque sea poquito a poquito. Porque madre mía. Creo que bloques de hierro los había hecho todos, eh. Todos los que necesitamos, en principio. Plata es lo que no tengo tanto. Pero bueno. Pam, 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 pam y pam. Pam, vale. Más bloques de hierro. Sí. Va uno aquí. Y otro ahí. Vale. Más bloques. Va uno por aquí en medio. Es aquí, sí. Si sale el resplandor es que sí. Vale, falta hierro de aquí. Pam, pam, pam. Le voy a hacer una estructura. Que no entiendo muy bien. No entiendo muy bien cómo va. Creo que es aquí. Sí. Efectivamente. Vale. Y dos aquí. Ojo, es que es un lío, eh. Vale, esto está. Chachi. ¿Y ahora aquí qué? Es que no veas, eh, con... Aquí no es. Vale. Ojo, porque aquí hay como un cuadrado... Como una entrada. ¿Lo veis? Vale. No. Vale. Un momento, que tengo escaleras. ¿Dónde las tengo? Hombre, es que ya que me he liado, me pongo... Intento hacer todo lo que pueda, ¿eh? Vale. Pam, pam, pam. Vale. No, tío. Ahora vienes tú a molestar, en serio. Qué bien. No es ninguno de esos. Vale, dale, dale, malro. Sin miedo. Vale. El tema es que ahí no es... Aquí no es, pero aquí, aquí sí. Te tengo que romper esto. Tú dale caña, eh. Confío en ti. Vale. Aquí va uno. Es que no vean la estructura, tío. Lo que me cuesta. Y por aquí va... ¡Oh! No pensaba que fuera a acertar, ¿eh? Prometido. Ahora bien, la escalera va... Vale, por aquí. ¡Ánimo! Malro, tú puedes. Confío en ti. Pobre Malro, ¿eh? Lo que tiene que aguantar conmigo, tío. Vale. Y ahora... Estamos en las mismas. Es... Aquí va un bloque que es de plata. Y ahí va eso. O sea, que esto lo tengo que quitar. Y por ahí arriba van bloques también, pero ahí ya no llego. Ah, me ha faltado uno abajo. Falta uno... Aquí. Vale, en este sentido está todo. Más o menos. Eh... Mesas. ¿Dónde va? Es aquí justo. Sí. Ah, voy, voy. Espera, espera, espera. ¡Ay, Dios! Pues el tipo se recuperará solo, pero volverá a estar de pie más rápido si la llevas a llegar a la cama. ¡Me cago en...! Y vamos a hacer el ataque especial súper guapo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vale, pues nada. Que se nos ha muerto... Se ha muerto Paco. ¿Vale? Así que... Y estos están durmiendo aquí fuera. Tenemos que hacer una puerta aquí, tío. Sí, tenemos que hacer una puerta definitiva. ¿Qué haces tú ahí durmiendo? Esa gente es horrible. Es que no hay camas, tío. Sí, el problema es el de siempre, que no hay camas. Vale, en fin, como sea. Pues maldato se ha muerto. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando. Dejad un super likecito. Si queréis más, esto ha sido todo y hasta otra. ¡Chao! ¡Hola! Soy Paquichu. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! Helldog. ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!